Si quieres te ayudo a tener una familia. ¿A tener una familia? Claro. ¿Puedes conseguir un esposo? No, pero te puedo dar un hijo. ¿Un hijo? ¿Cómo vas a dar un hijo? Bueno, ¿cómo crees? Ah, es que no sé cómo se hacen los bebés. Ah, ¿no? ¿Te enseño? Mira, es muy fácil. Yo me pongo acá en la cama y tú saltas nomás. Como te gusta brincar. Ah, yo salto. Sí, tienes que brincar. Encima mío y así se fabrican. Mira, inténtalo. A ver. Vamos, papá. La figurita, la figurita. Así. Muy bien. Sí. Taca, taca, taca. Perfecto. Oye, pero no te lastimo. No. Te estoy pisando. No, son buenos sentones. O sea, sentón. No, estoy saltando. Sí, bueno. Estos son saltones. Digo, sentones. Sentones. Sí, pero... Nada, porque ya me acordé. Ya me acordé cómo se hacían los... Bueno. Te enseñé. Sí, sí, mira. Tiene que ser así, mira. Sin armadura. ¿Cómo? Ah, mira, pues. Ahora sí. Ajá. Ahora sí. Ya, no, pero... Pero ahorita no gusto quedarme embarazada. No, pero para que practiques. Ah, para practicar. Sí, sí, sí. Pero te tienes que quitar la armadura. Claro, así. Así. Perfecto. Ahora brinco. Ya me agacho. Y brincas. Y haces los sentones. Pa, 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 pa. Así. ¿Te gusta? Como que estoy sintiendo... Como que estoy sintiendo algo. ¿Te gusta o no te gusta? Así se hacen los bebés. Así se hacen los bebés. Sí. Uy. Se siente bien. Bueno, qué bueno que te haya gustado. Cuando quieras podemos practicar más. Bueno, está bien. Sí. Bueno, señorita. Ahorita no... Pero eso no me va a dejar embarazada, ¿verdad? No, no, eso no, no. Eso no porque no... Te metí la puntita. ¿Cómo se le podría decir... ¿Cómo se le podría decir a lo que acabamos de hacer? Yo le digo meter terror. Porque hay gente que se asusta. Sí, se asusta porque gritan, ¿no? ¡Aaah! Entonces parece una película de terror. Ok. En mi... De donde yo vengo, ya recordé que eso se le dice... Fajar. ¿Fajar? Fajar, sí. ¿Fajar? Nunca había escuchado eso. ¿De dónde? Que es un faje. ¿Un faje? Un caché había escuchado, pero nunca un faje. Un faje. Fajar. Faje. Ah, faje. Bueno. Me dice faje acá, de este lado. Bueno, de donde vengo yo. Bueno, cuando quieras podemos fajear. Ok. Listo, señorita. Ya completé mi... Mi... Mi álbum. Voy a ir a ver... Tengo que ir a ver a G-Wing. ¿Qué? Perdón. No, no, que ya completé el estado. ¿El estado? Sí, sí, el estado. Entonces tengo que ir a ver a G-Wing. ¿Está con él? ¿Está rumiendo G-Wing? No, ahí está. Tengo que ir a verla porque le tengo que entregar esta cosa para la tumba, a ver si funciona. Ajá, ok. Pero me encantó fajear, ¿ah? Estuvo muy bonito. Ajá. Mucha suerte en las casas, ¿ah? Me encantó. Gracias. Listo. Adiós.